El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene señal de sexo, ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Fereira. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Saludo a todos los televidentes que a esta hora están con nosotros en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Los titulares de las principales informaciones que les vamos a presentar esta noche. Aquí están. Motociclista muerto bajando a Río Negro el sábado, luego de una imprudencia, bajando de la vía del aeropuerto, supuestamente una imprudencia por parte de la policía. Joan Ferney Corredor Gómez, de 19 años, venía bajando al aeropuerto y dicen que al querer evadirse de un reter de la policía, iba con una muchacha de 17, se salió en la curva. Y se mató, según lo que dicen las autoridades. La muchacha está en graves condiciones. De 17 años es lo que dicen las autoridades. Y aquí es donde le hago un llamado a los padres de familia para que sepan qué están haciendo los hijos con las motos. Está bien que hay que pertenecer a un club que deben, ojalá, si quieren adrenalina y quieren compartir con la moto, que lo hagan dentro de un club de motociclistas que sea respetable y respetado. Seguimos. En la vía Málaga-Carcasí, ni el alcalde ni el gobernador ayudan a arreglar la vía. Solo los transportadores de su bolsillo sacan plata y hacen transbordo con el riesgo para los pasajeros. Abuelo mató a su esposa e intentó suicidarse. Es lo que dice la información de la policía. La policía persiguió y capturó a este rata cuando escapaba luego de atracar a un conductor de un bus urbano. En Yondó, el ejército capturó a esta banda de delincuentes, llamado Los Tocayos, quienes traficaban con droga y traficaban con munición. Les cayeron muy temprano. Pobrecitos, casi no los dejan levantarse. Capturados también, traficantes en la vía Río Negro. Se mató motociclista otro en la vía Río Negro. Accidente en la autopista, dos carros volteados. Y bloqueo campesino en la Lizama, es lo que les vamos a mostrar. En California, la vía California-Suratá no está teniendo un verdadero trámite como debe hacer y no están arreglando la vía. Por eso la comunidad está inconforme y el interventor dice que deben sancionar al contratista. Contaminado el río Manco, que es de Curos, va hasta el Chicamocha. ¿Por qué razón está contaminado? Porque un tractocamión se volcó y derramó miles de galones de combustible ACPM al río y que finalmente fueron a parar al río Chicamocha. En la vía Santa Elena de Lopón, el pésimo estado hacia los corregimientos del municipio, porque el invierno a Recia y el gobierno departamental y municipal y nacional no le prestan atención a la que los campesinos puedan sacar sus productos. Estos ratas fueron pillados robando en los almacenes de ropa en el centro de Bucaramanga. Este rata simula que lleva una caca con mercancía y la caja es hueca en donde mete lo que se roba y entretiene a las empleadas. Este otro rata, en compañía de una mujer, se meten al vestir y sacan los pantalones, se ponen una prenda sobre otra y la esconden y así roban. El puente de Conuco, sentido oriente-occidente, quedó habilitado. Y además, es importante que ahora sí se va, eligieron al contralor del municipio de Bucaramanga. En Barranca Bermeja, los campesinos esperan que el gobierno cumpla con la movilidad. El ESMAD despejó la vía. Denuncia ciudadana, es lo que dicen los alcaldes de Florida Blanca, Piedecuesta y Girona, en contra del distrito metropolitano. Comenzamos. Ahora sí, ¿por qué este motociclista resultó muerto en la vía Bucaramanga a Río Negro? Perdón, en la vía del aeropuerto a Bucaramanga, porque al parecer el motociclista se quiso volar de un retén de la policía. Cuando los policías vieron que el motociclista arrancó de manera sospechosa, se le pusieron al corte y el motociclista, en el afán de ir mirando Joan Ferney Corredor, se salió de la vía y se mató contra el separador, según manifiestan las autoridades. Su acompañante, una muchacha de sólo 17 años, sufrió trauma de toras y abdominal cerrado y se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Universitario de Santander. Aquí es donde hacemos un llamado para que los motociclistas, si quieren pertenecer y si quieren adrenalina y compartir, que lo hagan en un club donde se respeten las normas de tránsito y donde no tengan que volarse de la policía para que no ocurran fatalidades como esta. Y lo triste es que la comunidad y algunos motociclistas obtusos están diciendo que es culpa de la policía, porque la policía es que lo iba persiguiendo. ¡Claro que la policía lo iba persiguiendo! Si nada debía, ¿por qué se le voló a un retén de la policía? Si tenía todos los documentos de su moto en regla, ¿por qué se vuela de un retén? O la moto es robada o es un delincuente o tenía algún arma. Eso le pasa a cualquier motociclista que se vuele de un retén de la policía. Si uno es un ciudadano de bien, uno debe acatar las normas y el respeto a la autoridad. Pero ahora que no le eche la culpa a la policía por eso, porque hay muchos que están diciendo eso y así no son las cosas. Mire qué tristeza, ¿no? Otras cosas que no deben ser así son las vías del departamento de Santander. Pero antes de las vías, vámonos a comer un delicioso 2x1 en Carmonileña o 3x2. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si usted compra dos comidas rápidas los martes y los jueves, le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo, pida la promoción en el Parque Turbay, también en Girón y en el Mutis. Pídalo porque así también mismo en Viedecuesta, en el Centro Comercial de la Cuesta, 2x3, martes y jueves en Carmonileña. Compre dos comidas y la tercera le sale totalmente gratis. Seguimos. Ahora sí, la irresponsabilidad del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, quienes no atienden las vías, no atienden de manera adecuada a los campesinos que necesitan sacar los productos, que necesitan desplazarse de un pueblo a otro. Y esto ocurre en la vía Málaga-Carcací, en donde en un sector bastante riesgoso se fue la vía, se fue la banca. Los transportadores tienen que sacar plata de su bolsillo para que la gente pueda pasar al menos a pie. Un carro los deja a los otros aquí en el otro lado, la gente pasa a pie y en el otro lado los recogen y así los llevan. ¿Qué es lo que dice la comunidad y qué dicen los transportadores? Esta carretera se encuentra en mal estado en su totalidad, desde el municipio de Enciso a Carcací. Los arreglos los debe hacer el Gobierno Departamental, pero la tiene sumida en el abandono. El mantenimiento corre por cuenta de los transportadores. Hace siete años estamos con ese calvario, donde una sola persona es la que nos está impidiendo el arreglo de esa carretera. Todos los arreglos dos veces al año los hemos hecho de cuenta de nosotros, los transportadores. Por el abandono en que se encuentra esta vía, los transportadores y la comunidad no creen en el pronto actuar de las autoridades viales del departamento para restablecer el paso que en este momento afecta a gran parte de los habitantes del municipio de Carcací por la pérdida de la banca en el sector conocido como la Peña del Chulo. La situación es muy complicada, pues gracias a ellos hasta el momento no ha pasado ningún accidente, pero así como sigue el paso, que Dios no quiera, si las autoridades no toman cartas en el asunto, puede suceder algo. Es así que los usuarios de la vía tomaron la decisión de actuar por sus propios medios para habilitar el paso, aunque sea para vehículos pequeños. Con el esfuerzo de los compañeros, transportadores, gente, los mismos vecinos, campesinos, que saben lo que se sufre para sacar la cosecha, hemos hecho un esfuerzo y hemos tratado de arreglar prácticamente como a la fuerza. Los pasajeros se arriesgan a exponer sus propias vidas desde el mismo momento en que se suben a los vehículos, debido a que por el lugar no hay paso para carro grande. Las personas deben acomodarse como puedan en los pequeños vehículos que pueden transitar por allí y al llegar al lugar afectado, deben bajarse para pasar a pie y esperar la aventura del conductor que hace todo tipo de maniobra para lograr pasar sin inconvenientes y posteriormente los pasajeros vuelven a subirse para continuar el viaje y tratar de llegar a los lugares de destino. Si llega a ocurrir un accidente, si se llega a voltear esa buceta con pasajeros y hay muertos, tienen que demandar penalmente por homicidio culposo, tanto al alcalde del municipio como al secretario de infraestructura del departamento, como al mismo gobernador de Santander. ¿Por qué? Porque si la comunidad le ha enviado cartas, le está diciendo que le arreglen la vía, que le presten atención y no lo hacen por negligencia, si ocurre, si hay muertos, las familias deben demandar penalmente y les tienen que pagar los muertos como si estuvieran vivitos y jovencitos, o sea, tienen que pagarle mucha plata para que aprendan a hacer sinvergüenzas la gente que se roba la plata y no le mete a las vías, sino arregla para que los campesinos puedan sacar sus productos del campo a la ciudad y nosotros de la ciudad compremos los productos más baratos, porque ¿cuánto vale un producto de eso con un carro que se llega aquí, otro aquí? Uno cobra y el otro también, increíble. Entonces, los transbordos cuestan plata, por eso hay que atarle duro a todas esas manos de sinvergüenza. Seguimos. Saludos para el internista del hospital militar y el médico cirujano internista, el doctor Rafael Perea, mi amigo. Saludo motero, dos al pecho, uno arriba. También el saludo para el doctor Ulises Bautista, otro médico de la clínica Comuneros, que también nos está sintonizando. Al señor gerente de la clínica Chicamocha, el doctor Osvaldo Mateos, que es nuestro amigo, también a la señora Estelita, que es la secretaria de gerencia. Doña Estelita, un placer saludarla. La llevamos aquí porque usted es una gran mujer y muy colaboradora. Seguimos. A ver, se me vino algo aquí. Seguimos en impacto. Miremos cómo usted puede comprar motos de bajo, de alto cilindraje, motos, señoritera. ¿Qué moto necesita usted? ¿Qué moto quiere comprar? Pues cómprela. Las motos, la usted co-obser, la que no le gusta la gasolina, una moto especial, vale 190 kilómetros por galón de gasolina. Es muy económica, especialmente para mensajería y para trabajo en la ciudad. Esta moto, para los que inician en la vida del mundo motero, esta moto es la indicada, porque es muy barata, muy económica y los repuestos son regalados. Le dan 100 mil pesos en motos y motos. O también puede comprar la Pulsar 180 GT o GT. Le dan 200 mil pesos solo por este mes en motos y motos. Boulevard Santander, Carrera 21, Cuadra Baja de la Glorieta del Parque de San Francisco. En Florida Blanca, en Girón, en Piedecuesta, en Lebrija. Motos y motos también le tiene un bono de 100 mil pesos para que compre esta moto señoritera, la única de Auteco, para que usted compre motos y motos. O una moto de medio cilindraje, la Z250, una moto que vale 15 millones 490 mil pesos y le regalan el seguro obligatorio que vale 400. Seguimos. Este abuelo de 69 años mató a su mujer. Dice que el viejo estaba como loquito, que a rato se le corría la teja. Y si se le corría la teja, ¿por qué tiene un arma? Y los hijos, ¿qué pasó con los hijos? ¿Por qué no estuvieron pendientes del viejito para que no fuera a matar a su mamita? Le pegó varios tiros a su compañera de 56 años, creo, y él tiene 69. Él se intentó pegar un tiro, pero si lo intentó fue peluquear, porque el tiro no se lo metió, sino que le raspó el cuero cabelludo. Los trágicos hechos se presentaron en esta casa del sector de cabecera de la capital santandereana, en la carrera 32 con calle 37, cuando al parecer el compañero de doña Algalucía Osorio de Buitrago desenfundó un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza, después de lo cual él mismo acionó el gatillo y se autolucionó también en la cabeza. Pese a que las dos personas fueron conducidas a un centro asistencial cercano, la señora falleció mientras recibió atención médica. Un hombre de 69 años de edad, con arma de fuego, agrede contra su esposa de 56 años, causándole la muerte. La información que tenemos es que este señor venía con problemas psiquiátricos desde hace un año aproximadamente. Después de atacar a su mujer, él mismo se infringe un disparo en la cabeza afortunadamente, solamente impacta en su cuero cabelludo y está fuera de peligro. Según vecinos del sector, estas personas eran muy conocidas en la zona y no se había percibido un comportamiento extraño o anormal entre la pareja que paseaba a menudo con su mascota por las calles del barrio Mejoras Públicas. Yo los veía normales, yo nunca los vi que fueran, se pelearan o que dijeran por acá, esa familia no, es muy buena familia era. En otro suceso violento ocurrió el fin de semana en Bucaramanga, un hombre fue asesinado en el barrio José Antonio Galán, en el occidente de la capital santandereana. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Estamos en impacto, saludo Motero. Hay que abrir un poquitico el gris a esta cámara, nada más. Miremos, a primero vamos a saludar a la señora Marta Liliana Durán Araque, en Florida Blanca. Me encantó haberla saludado, doña Marta Liliana. Usted es una gran persona, gracias por dispensarme la sintonía. Nos vimos en Carbón y Leña. Le gusta el programa, le gusta como decimos las cosas de frente y qué bien, doña Marta Liliana. Aquí al que no le gusten las cosas también se le dice, hay que cantarle la tabla como debe ser. Porque las cosas son como son, regálenme un poquitico de aire acondicionado que necesito porque está como calentando el clima ya también otra vez. Saludos en el Bosque del Payador para don Orlando Suárez y la señora Sonia Rodríguez, que nos están sintonizando. Muchas gracias, saludo Motero para todos ellos. Y saludo Motero para los amigos de nuestro glorioso Ejército Nacional, el señor Mayor Vizcaíno, comandante del 5 de la 5ª Brigada, y al jefe de Estado Mayor o subcomandante de la 5ª Brigada, al señor Coronel Jorge Cepeda, también a los amigos de la emisora del Ejército 92.9, que están en la sintonía. Miren cómo la policía persiguió, capturó a este reatac cuando escapaba luego de atracar al conductor de un bus. El delincuente de 20 años de edad, en el momento en que se bajó corriendo de un bus, luego de atracar al conductor y robarle el celular con este cuchillo, la policía inmediatamente le pareció sospechoso, la policía que estaba en el centro de Ucaramanga, y de inmediato, cuando se dieron cuenta y procedieron a alcanzarlo y lo requisaron a este rata desechable, le encontraron el celular y el cuchillo, y momentos después llegó el señor conductor del bus, al que le habían robado este elemento, y acusó a este delincuente. ¿Qué dice el coronel Rojas y la policía metropolitana de Ucaramanga sobre esta captura? ¿Qué dice el coronel Rojas y la policía metropolitana de Ucaramanga? Sí, hemos diseñado unas rutas especiales, unas rutas de punto donde más frecuentemente sucede este delito, y por eso es que hemos logrado ya, cuando hay una captura a sujetos que han hurtado a un taxista o han hurtado dentro de un bus, y pues por esta ruta segura y por información de la comunidad, hemos logrado, en este caso, en el sector de la Inmaculada, se baja un joven de un bus, de manuelo y sale corriendo, la patrulla que está en el sector da cuenta de esto, lo persigue, lo captura, y lógicamente había robado un celular dentro del bus, ahí se encuentra la persona afectada, y se judicializó por el delito de hurto, pero esas rutas seguras están permanentemente allí y tratando de mejorar las condiciones de seguridad tanto de los taxistas como del transporte público colectivo. Bueno, vieron ustedes que a los ratas hay que darles, y se salvó porque mínimo, bueno, yo no digo nada. Seguimos en impacto, si a usted se le vence el seguro o la revisión técnico mecánica, usted debe ir a manejar, ¿por qué? O llamar al 683-2500, porque allá inmediatamente, a cualquier hora del día, de la madrugada o de la noche, a usted le entregan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y la revisión técnico mecánica le vale 10 mil pesos más barato que si usted va a un CDA, a un centro de diagnóstico de motomotriz. Por eso aproveche todo lo que sea en el grupo a manejar. También no se les olvide que si usted quiere comprar una moto o repuestos, perdón, para motocicletas Yamaha, Akate, Kawasaki, Suzuki, debe comprar también en donde le vendan más barato los repuestos, pero que sean originales, que no le vendan chiviado. Por eso yo los invito a que compren los mejores repuestos en CEMOTOS, almacén CEMOTOS, en la carrera 13 Avenida Quebrada Seca, o llame a este teléfono 633-5861. Usted debe tener a la mano este teléfono, porque en cualquier momento, a usted le estrella la moto, lo hacen caer y el culpable el otro, y la otra persona quiere arreglar de una vez, entonces dígale a usted cuál es el valor de los repuestos. Entonces, tenga a la mano este número, 633-5861, cotiza los repuestos para cualquier marca de motos. O, en el almacén Solomotos, la 21, que queda en la carrera 21, calle 41, teléfono 642-4747, diga que va de parte de José Velázquez. Seguimos. En Yondó, departamento de Antioquia, el ejército le madrugó a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, en un operativo a tres delincuentes, quienes además de traficar con drogas, tenían munición de uso exclusivo de las fuerzas militares, munición para fusil calibre 5.56. Ellos son, según el Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Batallón Especial Energético Vial Número 7, presuntos integrantes de una banda que se hace llamar Los Tocayos, y se dedican a la venta de estupefacientes. A parte de los estupefacientes se les logra incautar una munición calibre 5.56, que es considerada de uso privativo de las fuerzas militares. Estos tres sujetos, pues, dentro de los informes de inteligencia y del seguimiento que se venía haciendo, son considerados claves en el negocio del tráfico de estupefacientes en el municipio de Yondó. La diligencia de captura de estos hombres se cumplió sobre las 6 de la mañana en el municipio de Yondó. Los allanamientos los llevamos a cabo a tempranas horas de la mañana, 6 de la mañana, entonces, pero realmente cuando entramos a las viviendas se encontraban en su descanso. Los hombres, según el Teniente Coronel Alejandro Toro, de 25, 30 y 40 años aproximadamente, se dedicaban netamente al negocio del microtráfico. Se incautaron aproximadamente mil gramos de marihuana, un kilo de marihuana, se incautaron aproximadamente 22 gramos de cocaína y se incautaron 473 cartuchos calibre 5.56 de uso privativo de las fuerzas armadas y se capturan estos tres sujetos en cuatro allanamientos simultáneos que desarrollamos en la mañana de hoy. Según el Coronel Toro, alias Miguelito, capturado en flagrancia en días anteriores por las autoridades en Yondó, sería el cabecilla de los tocayos. Bueno, entonces hay que darle duro a todas esas ratas. Saludo motero a esta hora para nuestros amigos que están en la sintonía. Jorge Ortiz, más conocido como Gogi, en el parqueadero del centro de la calle 33, entre carreras 16 y 17, a sus hijos, a su esposa Amparito Nubia, perdón, que están en la sintonía. Vamos a todos los encuentros de moto. Saludo motero también en Tuluá, departamento del Valle del Cauca, a un gran amigo que estuvo por aquí, por estas tierras santandereanas, fundador del Club Motosport, mi amigo William García, que está en sintonía en Tuluá, en el Valle del Cauca. También saludos a su querida esposa o compañera sentimental que nos está sintonizando en este instante, María Inés Valencia. Muchas gracias. Saludo motero. Bueno, seguimos. También queremos saludar a Sergio Eduardo Toledo Ramírez, el abogado de la veeduría La Lupa, que próximamente va a tener una capacitación muy importante para todos los amigos de la veeduría, y a su mamita también la saludamos. Ella se llama doña Mercedes. A propósito de veeduría La Lupa, carajo, voy aquí, voy a entregarles esta información que me parece muy importante para todos los que son veedores ciudadanos, o los que somos veedores ciudadanos, y los que pretendemos también formar una veeduría. Es mucha atención lo que dice el doctor Eduardo Toledo Becerra. Ah, pero no, no, esto no era. Uh, perdón, perdón, perdón. Me estoy hablando de otra cosa diferente. Bueno, le iba a entregar una información, pero aquí ya no me aparece. Ya no me aparece. Más adelante, doctor Eduardo Toledo Becerra. Seguimos en impacto. Miren cómo capturaron a dos traficantes de drogas, a dos ratas que vendían. Uno vendía cantidad de marihuana y el otro vendía cantidad de perica, de bazuco. Y también le voy a mostrar cómo se mató un motociclista en la vía a Río Negro por no ser cuidadoso. Estaba lloviendo, las tractomulas riegan combustible y quiso tomar la vía a toda. Se cayó solito. No lo mató nadie. Se mató porque se golpeó contra el pavimento. Y también el choque de dos carros en la madrugada del sábado en la autopista. Los dos carros quedaron volteados y afortunadamente no hubo muertos sino heridos. Y el bloqueo campesino en la Lizama. Estos son los dos jóvenes que fueron capturados por las autoridades al ser sorprendidos en flagrancia portando pequeñas dosis de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad. Los individuos fueron dejados a disposición de los organismos competentes para su respectiva judicialización. Un motociclista identificado como Brian Marino Espina de 20 años sufrió un accidente de tránsito en la vía que Bucaramanga conduce al municipio de Río Negro. Al parecer, el conductor que se desplazaba a gran velocidad en el piso liso derrapó y se cayó del velocípedo sufriendo un fuerte impacto contra el pavimento por el severo trauma cronoencefálico dejó de existir en el lugar de los hechos. Y este accidente se presentó esta madrugada en la autopista a la altura de Lagos exactamente frente al conjunto Torre de Aragón en donde los vehículos involucrados resultaron volteados y todos los ocupantes con varias heridas que por fortuna no comprometieron órganos vitales. Y finalmente, ayer se presentó un bloqueo de la vía Barranca Bermeja en el sitio de la Lizama donde desde hace 15 días se concentra un grupo de campesinos quienes participan en el paro agrario. Verdaderamente, si ustedes estuvieran en nuestro paso lo hubieran hecho mucho antes. Pese a las vías de hecho empleadas por los campesinos la Fuerza Pública intervino y se logró el desbloqueo en las horas de la tarde. En Motos y Motos compra tu Boxer Z100 la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Porplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga. Porplaz. Saludo motero y no se les olvide que en Chipichape Santanderiana de Cascos y Porplaz estamos de aniversario para que si usted quiere comprar cascos, chalecos, accesorios para la moto Forplaz, Chipichape y Santanderiana de casco. Ahí les tenemos la imagen de lo que es la inauguración o la reinauguración de este gran almacén de tiendas de motociclistas. Exclusivamente ropa, accesorios y elementos y elementos para la moto y para el motociclista. ¿Qué encontramos ahí en Forplaz? Bueno, más adelante les vamos a decir. Mientras tanto, escuchemos al doctor Eduardo Toledo. Ah, no, aquí está, Forplaz. Este, carrera 18, calle 48 en toda la esquina del 10 al 18 de junio, o sea, hasta el otro domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche para que usted compre los cascos, las parrillas, las defensas, los baúles y cualquier accesorio para moto y motociclista. Forplaz, Chipichapi, Santanderiana de cascos. ¿Qué es lo que dice el doctor Sergio Eduardo Toledo Becerra de la Aveduría La Lupa? Escuchemos. Me habla Sergio Eduardo Toledo de la Aveduría La Lupa. Invitamos a todos los amigos de Impacto Defensor de los Motociclistas al curso para veedores que se dará a inicio este viernes 17 de junio a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Acrópolis. Entrada libre, allá se pueden inscribir en la Biblioteca Virtual de Acrópolis en la Ciudadela. Se van a tocar temas de derecho contractual, constitucional, acciones populares, acciones de grupo y acciones de tutela. Invitamos a todos los amigos de Impacto de los Motociclistas. Muchas gracias. A usted, doctor Sergio Eduardo Toledo y a ella sí lo vamos a acompañar. Entonces, recordemos la fecha exacta y dónde va a ser, en Acrópolis, en la Biblioteca Virtual. Invitamos a todos los amigos de Impacto Defensor de los Motociclistas al curso para veedores que se dará inicio este viernes 17 de junio a las 2 de la tarde en el centro en el centro en el centro comercial. Viernes 17 de junio 2 de la tarde entonces ya saben este viernes vamos a estar allá me voy a describir porque me interesa mucho estar conectado y de verdad que sí me alegra que el doctor Sergio Eduardo Doto Leo le sirva a la comunidad de esa manera un gran líder lástima no lo llevaron al consejo la gente de la ciudad de la Real de Minas ahí sí tienen problemas y acuden al doctor pero al momento de votar votaron fue por los mismos liberales de siempre que van a pescar votos en la ciudadela y que nunca le sirven a nadie en la ciudadela y en cambio no votaron por un buen líder como es el doctor Sergio Eduardo Toledo de Serra quien está de candidato creo que por el polo si no me equivoco seguimos en impacto miremos ahora como la vía California a Suratá le metieron plata supuestamente ya deberían haber iniciado las obras iniciaron las obras pero pusieron fue de marcación pero no le meten maquinaria los volqueteros de la asociación de volqueteros de la zona dicen que les pagan muy barato entonces no les sirve el precio si no les sirve el precio pues dejen que otros trabajen de volquetas de otro lado pero hay páganes por kilómetro tonelada recorrido entonces aquí la gente de allá también tiene que ser consciente que si los precios ellos tienen unas tarifas pero los precios que el que paga el gobierno es eso deben hacerlo y además que si los contratistas encargados de pavimentar la vía no arreglan la carretera pues que le quiten el contrato y que lo sancionen porque es mucha la plata que se han robado cuando Serpa dio un contrato para pavimentar la vía pavimentaron un pedazo y se robaron la otra plata porque el otro tramo quedó sin pavimentar el coronel Aguilar también supuestamente dio para pavimentar la vía y pavimentaron un pedazo y la otra plata se la robaron Richard Aguilar también dio una plata para arreglar la vía pavimentar dice que la vía suratá california y también se robaron la plata porque la vía no ha empezado a pavimentarla muchas ratas en el inicio de la pavimentación de la vía suratá california el consejo municipal de california organizó una reunión para conciliar la problemática existente una de las preocupaciones como presidente del consejo y líder de la comunidad de california fui el gestor de reunir la interventoría la parte administrativa del proyecto de pavimentación carretera suratá california junto con el señor alcalde de suratá y consejo municipal de california para aclarar dudas sobre el proyecto que nos beneficia a estos dos municipios en la parte de pavimentación aspectos técnicos y la contratación de maquinaria y personal de la región frenan el desarrollo de esta obra nosotros no queremos que pase lo que ocurrió en proyectos o en contratos anteriores pavimentación bucaramanga matanza 45 kilómetros actualmente hay 9 sin pavimentar pavimentación de matanza suratá 8 kilómetros actualmente hay 4 sin pavimentar es importante que la interventoría y el instituto nacional de vías le hagan un seguimiento riguroso para que se cumpla el propósito general y no vaya a pasar lo que pasó en otros contratos de no ejecutarse el contrato totalmente o la pérdida de tiempo y después justificando algunas pérdidas en otras cosas que no son del mismo de resorte directo del contrato ante los retrasos la interventoría de la obra tomó la decisión de multar a la contratista Atlas 13 a finales de marzo el contrato ha debido iniciar su etapa constructiva es decir llevamos prácticamente dos meses de atraso en este momento ya ha superado varias etapas que hay que cumplir para la solicitud de un proceso de sanción y de multa que el INVIAS que es la entidad contratante tiene previsto y no es hoy mañana la interventoría estará presentando ya en sí la solicitud de que se apliquen las multas correspondientes al contrato el jueves 16 en el municipio de California el consejo municipal citó una nueva reunión esta vez con INVIAS bueno entonces si no arreglan la vía que no se robe la plata y si la se van a robar la plata que les den duro también usted es una de las mujeres o de los hombres que tiene el pelo rebelde que no le sirve tener el pelo alborotado como si le hubieran picado las avispas o pues hombre o como un trapero mándeselo a arreglar con queratina láser 3D donde hacen este tratamiento sin cirugía sin bisturí que se le hace al cabello para que sea perfecto sea liso sedoso abundante y que le dure la queratina y no le quemen el cabello para que le quede como un trapero pues aquí en Letelier peluquería detrás de los cinemas de cabecera carrera 354896 llame al 6437525 seguimos mire como en la vía pescadero o en la vía de pie de cuesta hacia pescadero están varios ríos y está el río Manco y el río Lato pues una tractomula se volcó la tractomula llevaba es un carrotanque llevaba ACPM muchísimos litros de ACPM se volcó y esa ACPM o ese combustible fue caer a la cuneta y la cuneta lógicamente se va al río contaminó el río que tragedia ambiental y será que no van a sancionar a las empresas responsables de transportar esa carga este es el momento minutos después del accidente de tránsito de ayer sobre el mediodía en el descenso que el sector de curos conduce a pescadero pese a los esfuerzos de las personas y las autoridades quienes llegaron al lugar después no se pudo contener el derrame que fluyó por las escorrentías que bajan a las aguas del río Manco en jurisdicción del municipio de Piedecuesta se calcula que los 11 mil galones que contenía el carrotanque entre 6 mil y 7 mil fueron a parar a las aguas del afluente que desemboca en el Chicamocha a unos 4 kilómetros río bajo la situación difícil se presenta en el sentido de que ese combustible fue vertido o cayó por la zanja de la carretera de la vía al río Manco y desde luego a las aguas del río Chicamocha y de ahí pues a los demás afluentes que vienen acá a donde viene cayendo esas aguas personal de la empresa aseguradora del transporte de carga permanecían hoy en el lugar intentando remover los rastros de combustible y controlar las manchas con una barrera especial que fue ubicada 800 metros abajo un nuevo accidente de un camión cisterna en la vía San Gil que genera un grave impacto ambiental sobre todo para las especies de flora y fauna de las corrientes hídricas y que impide el uso del vital líquido para actividades de riego en la extensa zona ribereña de los ríos Manco y Chicamocha en jurisdicciones de los municipios de Los Santos y Piedecuesta grave no si le da tristeza a uno que ese río tiene un agua fría pura hermosa y por la irresponsabilidad de alguien y no tener un plan de contingencia ese combustible ese SPM contamine esas aguas y vayan a caer no solo ese río sino el Chicamocha y después el Chicamocha el Magdalena la mortandad de peces que van a ver seguimos en impacto que vergüenza ser gobernador de Santander y tener las carreteras en malas condiciones por lo menos Richard Aguilar vergonzoso compraron un banco de maquinaria supuestamente unas Caterpillar unas retroexcavadoras pajaritas bulldozers y bueno de todo vibrocompatadores como si fueran precios de Caterpillar como si fueran americanas o sea como si fueran 100 millones de pesos resulta que era una maquinaria china que valía 30 millones por decir algo oiga la plata se la iban a robar y en cambio los campesinos llevando del bulto porque los aguaceros que han caído han dañado las vías no hay ni siquiera un cuneteo no hay ni siquiera alcantarillas para que haya un desagüe de las aguas lluvias que dañan la carretera o ni siquiera han pavimentado se roban la plata mire lo que ocurre en Santa Elena de Lopón y los corregimientos de ese importante municipio de plena selva santandereana así están las vías internas de Santa Elena de Lopón en Santander esta vía es la vía principal que comunica el corregimiento de Laragua con el corregimiento de San Juan Bosco de la Verde como ustedes lo pueden observar es una vía que realmente necesita inversión por parte del gobierno departamental por parte del gobierno nacional porque nuestros campesinos tienen que vivir esto día a día estas dificultades que viven son las que han llevado a que muchos de nuestros habitantes se desplacen a las grandes ciudades tristemente la mayoría de los casos a engrosar la fila de desempleados este es un municipio con 41 años de historia pero sus vías están en mal estado como este puente en la ruta a Plan de Álvarez esta ha sido la limitante más grande para que todos nuestros productores campesinos puedan sacar sus productos acá es un puente muy inestable se encuentran pésimas condiciones como ustedes lo pueden observar y estamos haciendo el llamado al gobierno departamental y nacional para que para que nos colabore con esta importante obra esta obra está aproximadamente un valor de unos 8 mil millones de pesos tristemente no contamos ni con el estudio ni con el proyecto pero realmente es un clamor del pueblo santa del enero para que nos colaboren el peligro es como usted bien lo ve de allá hay un carro se abrió mucho se salió de la línea y quedó ahí colgando el alcalde Alexis Parra sabe que solo con buenas vías llegará el desarrollo de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para nuestros amigos que nos sintonizan en la ciudad de Puerto Berrío departamento de Antioquia a mi amigo Andrés Moreno más conocido como Borrete al señor William Bolívar Willy B presidente de Harley Davidson en Medellín también saludamos a Omar Arbeláez en Medellín a tantos amigos Iván Montoya Elizabeth Montoya a Patricia Restrepo saludamos también a todos los amigos del half de la Harley Davidson que están en la sintonía en Tocayito de la cena de San Antonio en Montería que nos está sintonizando también a los amigos Alfonso Livares Palmet en Cincelejo departamento de Sucre muchas gracias a Antonio Radical a William García a Jorge Hernández Lama en Bogotá al médico al doctor Eulofio Muñoz Cornejo de Lama Bogotá que también nos sintoniza Juan Román en la ciudad de Barranquilla de Lama Claudia Ríos que debe estar una santandereana una bubanguesa que debe estar andando en moto en este momento por México o por Estados Unidos no sabemos dónde estará seguimos mire estos ratas cómo roban en los almacenes de ropa supuestamente lleva una bolsa en donde lleva un paquete y debajo de esa bolsa es vacío es hueco y ahí mete las cosas que se roban es una cosa que tiene distrada la niña le hace ver el interesado en fin son niñas que son inexpertas esas niñas que se ganan niñas niñas no ganan ni siquiera un sueldo ganan es una comisión y un rata miserable esto roba ahora esta pareja párenla ahí para que alcancen a mirar la cara mire la cara de estos dos ratas la gorda buchona que se ve ahí y el otro gafujo aparentemente de gafas pero las gafas eran para disimular esos dos ratas deje rodar el video entran a robar en un almacén de la calle 34 con carreras 19 y 20 deje rodar el video y allí esos delincuentes se hacen los interesados sale a la niña a atenderlos el rata coge un pantalón una prenda tapa a la vieja alza el pantalón para que no lo vea la vendedora a la niña que se está robando coge ese pantalón se mete otras cosas se le mete al vestidor supuestamente se va a cambiar y allí es donde entra a robar y ahora lo que va a hacer esta vieja hay roban pero cantidad de gente para que usted tenga en cuenta estas personas que son delincuentes y roban en los almacenes del centro de Bucaramanga en los almacenes puente de ropa especialmente seguimos mire como el puente de Conucos ya quedó habilitado para que se pueda transitar por allí en sentido ¿qué es sentido? oriente occidente o sea de bajar de cabecera hacia la Victoria o hacia Girona o sea la autopista Girona este es el puente ya habilitado el nuevo puente que se construyó después de que hubieran demolido el otro según dice nuestro amigo Pablo Vázquez que al parecer es el jefe de prensa de esa importante entidad aquí el puente de Conucos comunica el sector de cabecera con los barrios de la Salle la Victoria de Autopista Girona en su contado costado norte fue puesto en servicio como se había establecido se dio vía al mediodía de este lunes por el nuevo puente de Conucos mientras que se termina de adecuar la zona peatonal se pintan las barandas y ultiman otros detalles que requiere la estructura solo habrá vía en sentido occidente-oriente o sea de cabecera en sentido occidente-oriente ah bueno de cabecera la Salle la Victoria mientras que tanto se adecuó un sendero peatonal provisional y en el otro costado se colocó una barrera de protección ¿qué dice Mauricio Mejía Bello el secretario de infraestructura del municipio? bueno eso era lo que decía el hombre que ya estaba listo y que estaban cumpliendo pues seguimos en impacto usted quiere comprar repuestos de motos vaya de parte de José Velázquez diga que va de parte de José Velázquez y hay que comprarle los repuestos a las personas que anuncian aquí si usted es motociclista y usted no compra en los que nos patrocinan a nosotros quiere decir que a usted le importa cinco si ponen pico y placa o si ponen prohibición de parrillero o si ponen como lo querían colocar prohibición de circulación de motos ¿por qué? porque José Velázquez es el único que pelea hay unos tipos que se llaman disquederas de motos que es una asociación de papel porque no hacen un carajo mandan una cartilla de vez en cuando pero no tienen credibilidad no reúnen ningún club no tienen ninguna habilidad nada ¿si? además José Velázquez es el único que se ha jugado desde hace muchos años por los motociclistas José Velázquez es el defensor de los motociclistas por eso deben comprarle allí mire motos y motos los repuestos cómprenlos en solo motos la 21 perdón en la carrera 21 calle 41 hay una esquina o en Almacense Motos en la avenida Quebrada Seca Carrera 13 repuestos para Suzuki para Honda Kawasaki Acaté Yamaha ¿cuál es la marca de su moto? cómprenlos en Almacense Motos o en solo motos la 21 diga que va de parte de José Velázquez ¿seguimos? con la 12 en Barranca Bermeja la 12 bueno Jorge Gómez el exgobernador de Santander fue elegido contra el orde Bucaramanga por solo un año porque Jorge Gómez ya cumple la edad de retiro forzoso de las entidades entonces no puede ser designado contralor de Bucaramanga sino por un periodo Jorge Gómez es mi amigo pero ¿qué pasa? los concejales sabían de que Jorge Gómez no podía seguir como contralor o ser más de un año dos años cometen cometen un delito y por eso les van a meter un proceso disciplinario y hasta los pueden destituir Gómez Villamizar contó con 11 votos a su favor y la ausencia de los concejales del grupo minoritario que se retiraron del recinto cuando se iba a producir la elección que para el presidente de la corporación se cumplió de manera normal y ajustada a todos los requisitos de ley el economista Jorge Gómez Villamizar quien durante su vida pública ha sido alcalde gobernador concejal diputado representante a la cámara y comisionado de paz asumirá mañana aunque llega precisamente en momentos en que a la contraloría se le ordenó desalojar las oficinas que ocupa en un sector de la administración municipal hay que conocer qué es lo que ha pasado ahí yo no sé yo no entiendo porque tiene que haber una sincronía como lo manda la constitución política entre las y un funcionamiento armónico entre las distintas organizaciones y estructuras del estado entonces hay que conocer qué pasa ahí el nuevo contralor no adelantó cuáles serán sus acciones prioritarias al asumir el cargo pero considera que es favorable el acercamiento que se advierte entre el alcalde y el consejo y anunció que estudiará la situación en todos los frentes de la administración y se dedicará a ejercer el mejor control en bien de la ciudad y sus habitantes Ford Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto salud motero para los servientes que están con nosotros que tal esta vaina no en la UIS los encapuchados hacen lo que les da la ganas jodice jóvenes los estudiantes y los estudiantes se quedan callados y no denuncian en Barranca Bermeja en el paro campesino en la Lizama pasó lo mismo los campesinos no hacen bloqueo de vieja están protestando reclamando lo suyo pero que pasó llegaron unos encapuchados que al parecer eran de la UIS y otros de Barranca Bermeja de una universidad creo que Unipad de Barranca Bermeja y de la UIS de Barranca Bermeja encapuchados como todos los cobardes y cerraron la vía menos mal que los campesinos dijeron eso no son de nosotros entonces llegó el ESMAD y a bolillo venteado y que se lacrimon de esos acosos desgraciados luego de los bloqueos que se presentaron este sábado a la altura de la Lizama en la vía que Barranca Bermeja conduce hacia Bucaramanga en el marco de la minga agraria étnica y campesina las comunidades se reunieron este domingo en la tarde con representantes del gobierno nacional la defensoría regional del pueblo y la personería de Barranca Bermeja y esperamos que en este marco de la minga se puedan dar esos acuerdos que hasta el momento no se han cumplido a la comunidad campesina agro minera pues allá en el nordeste antioqueño lo que más nos está afectando son la normatividad sobre la tierra nos está afectando la reforma del código minero eso es como dos cosas esenciales y aparte de eso bueno el flagelo del conflicto interno colombiano en el tema de la violencia este video muestra aparte de la intervención que realizó el escuadrón móvil antidisturbios de la policía del mandalena medio para despejar la vía eso es un tema nacional ayer cerraron la vía y me dicen que no fueron ellos sino fueron unos personas que supuestamente estudiantes de la universidad que vinieron encapuchados a generar un desorden entonces a ellos se les ha dado a los campesinos toda la seguridad y todas las garantías para poder realizar su protesta lo que no le vamos a permitir es que cierren la vía voceros de la minga agraria manifestaron que la concentración se mantiene en esta zona de Santander bueno si a ver ustedes como en todas partes quieren infiltrarse los malos lo mismo cuando hicimos la protesta de los motociclistas algunos vándalos quisieron dañar la protesta de nosotros y nos hacen quedar mal ¿por qué? porque empezaron a pintar y a romper vidrios de metrolínea y de las estaciones y a pintar paredes y así no son las cosas las cosas la protesta debe ser sana la protesta debe ser mostrar nuestro inconformismo pero no de manera violenta ni pintar paredes ni nada hay que ser respetuosos si nosotros exigimos derechos también tenemos que respetar los derechos que tienen los demás saludos para la nueva directora comercial de Carbonileña Mónica Gutiérrez quien está en la sintonía en este momento una bonita mujer trabajadora aguerrida madre juiciosa madre dedicada a su hijita o a su hijito y trabajo por eso Carbonileña va a mejorar Dios quiera que siga en ese plan para que usted vea todos los partidos de la Copa América de la Selección Colombia y de todos los equipos que están jugando en este momento la Copa América los vea en Carbonileña en Carbonileña usted se puede comer dos comidas y le regalan la tercera o sea dos por tres pero que días en los martes y los jueves Carbonileña en Quirón Carbonileña en la lado de Puente Loco en el Poblado a la entrada del barrio del Poblado si usted quiere apunte el número telefónico de Carbonileña en Quirón para que pida los domicilios se lo voy a decir 618-3761 si usted vive en Piedecuesta pide el domicilio a este número que le voy a dar 639-6284 si usted está en el Mutis o en la ciudad de la Real de Minas llame a Carbonileña en el Mutis 695-3756 o en el Parque Turbay 695-3756 o 695-9942 Carbonileña para que vea los partidos de la Selección Colombia y aproveche las promociones mientras degustan la deliciosa comida seguimos en impacto la denuncia ciudadana es cierta aquí en Bucaramanga se va la luz y el tránsito no tiene un sistema de contingencia o un plan de contingencia de una vez para colocar agentes de tránsito en los cruces donde más se congestiona y donde la gente no respeta la preglación de la vía dígase la carrera 27 con calle 56 con la avenida González Valencia con 48 con 45 mire la denuncia que nos hace este amigo del lago 2 Gonzalo creo que es que se llama hoy domingo a las 2 de la tarde los semáforos no están en servicio y además no hay una persona para que esté regulando los vehículos el paso entre la avenida González Valencia y la carrera 27 realmente es deprimente ver esta situación todos los domingos terrible sí y eso ocurre de verdad que así los domingos y otros días entre semana y los agentes de tránsito de Bucaramanga no están truchas lamentablemente es así seguimos a Freddy Anaya el famoso representante de la cámara que aprovechó que suspendieron o perdió la credencial Joana Chávez del movimiento misionero perdió misión carismática internacional pues Freddy Anaya entró a reemplazarla en la cámara de representantes y Freddy Anaya le dio por presentar un proyecto de ley para crear el distrito metropolitano de Bucaramanga que quiere decir eso que Florida Blanca Giron y Piedecuesta perderían autonomía y entrarían a ser como los otros dos barriercitos de Bucaramanga otros tres barrios de Bucaramanga increíble menos mal que la amenaza todavía es latente o sea eso no se va que quiere decir eso que en cualquier momento pueden revivir el proyecto y puede quedarse sin autonomía Florida Blanca Piedecuesta y Giron tras de que esos municipios están jodidos pues ahora sería el peor el remedio que la enfermedad por eso los alcaldes Héctor Mantilla lideró la propuesta junto con Yonavir Ramírez y Dani Ramírez de Piedecuesta para que esto no se dé Mediante una alianza con los alcaldes de Florida Blanca Giron y Piedecuesta dieron un no rotundo a la iniciativa de conformar un distrito metropolitano Florida Blanca Giron y Piedecuesta no pueden pasar a ser el patio trasero de Bucaramanga si hoy Bucaramanga ha colapsado imagínense cómo sería si Florida Blanca Piedecuesta y Giron entraran a ser subsidiarios a él ha habido desarrollo en la región producto de que hay políticas públicas orientadas a los contextos de cada uno de nuestros municipios debemos exaltar el valor florideño el valor gironés el valor pidecuestano y a su vez ahondar esfuerzos para llevar en últimas ese gran apellido que ha venido liderando nuestro gobernador de Santander y es que todos en últimas nos llamamos Santander según el comunicado es pedido y firmado por los tres mandatarios con la conformación del distrito se perdería la independencia cultural económica y administrativa de cada municipio y no vamos a permitir que con una sola firma corten de tajo las esperanzas de un pueblo corten de tajo nuestra identidad cultural ese arraigo lo vamos a defender vamos a permitir que eso evolucione porque con nuestro pueblo creo que le estamos pidiendo el respaldo que nos ayuden que en redes sociales defendamos nuestra identidad como unir respeto calificó el alcalde de Girón Jonabir Ramírez la propuesta presentada por el representante de la cámara Freddy Anaya por un interés particular de una persona o de un grupo muy pequeño de empresarios no podemos acabar con la independencia con la historia y con la identidad de nuestros territorios será que con Bucaramanga unidos a Bucaramanga podríamos tener esta oportunidad los ironeses de tener una mejor educación una mejor seguridad unas mejores vías unas mejores oportunidades sociales yo creo que no asimismo el mandatario invitó a toda la ciudadanía a conformar un frente común en contra de dicho proyecto que le restaría autonomía a los municipios seguimos en impacto saludo motero para los evidentes que siguen con nosotros Eliud Alvarado es un técnico de motos un técnico automotriz si usted necesita un hombre de Dios una persona cristiana honesta pero que sabe llame a Eliud Alvarado a este número telefónico 317-684-4508 repito 317-684-4508 para que usted llame a este hombre de Dios que sabe es técnico le prepara su carro para la revisión técnico mecánica porque hay gente que lleva a mí me da tristeza que hay gente que lleva los carros o las motos a la revisión técnico mecánica pero no los llevan preparados no les llevan como debe ser los llevan mal sincronizados mal de frenos los llevan mal de gases en fin de todo ¿por qué no lo llevan primero donde este técnico para que le arregle su carro Eliud Alvarado 317-684-4508 seguimos en impacto ¿por qué voy a volver a repetir esta nota que pasamos al comienzo en donde bajando del peaje de Lebrija de la autopista de Lebrija a Bucaramanga o a Girón después del peaje en donde usted encuentra este letrero azul ahí enseguida se mató un motociclista ¿por qué? porque resulta que al parecer se voló de un retén de la policía y la policía pues cuando ve que alguien se vuela de un retén mínimo sospecha de algo ¿no? de que es un delincuente de que es una persona que no va bien de papeles o algo pasa entonces por esa razón cuando usted no vaya bien de papeles hombre es preferible que le saquen la muta o que le quiten la moto pero este muchacho prefirió salir corriendo creo que es esa moto esa que va a negra ahí en la grúa es una vez Yadir regrese de la imagen anterior agrandémosla si podemos y resultó muerto ese muchacho John Ferney Gómez ¿por qué? porque al parecer se estrelló o se salió de la vía por ir a mucha velocidad y en ese momento pues lamentablemente perdió el control de su motocicleta y quedó muerto instantáneamente uy ¿qué pasó? venga y allí la muchacha que la acompañaba John Ferney Corredor Gómez pues resultó con un trauma cráneo encefálico cerrado y se debate entre la vida y de la muerte no toro y torácico abdominales que se llaman cráneo encefálico en el hospital universitario de Santander lamentable grave la situación bueno señoras y señores les agradezco mucho que hayan estado con nosotros mañana presentaremos más información que Dios me los bendiga y que tengan feliz noche dos al pecho y uno arriba saludos motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira y el transporte de la familia por la familia y el hospital